Hello, hello, ¿cómo están mi gente? Aquí probando el dron nuevo del Jonas para la temporada 4 Un canal del Jonas Latino Aquí como pueden ver, tengo mi control del Digi Mavic Así que aquí tiene, como pueden ver, este es el control Bueno, esta es una batería extra que siempre llevo, una powerbank Y este es el Digi En el cual le compré una tarjeta de memoria de unos 32 GB Para poder hacer todas las tomas necesarias y siempre me sobre espacio para grabar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digi Mavic Mini Duración de batería bastante larga Duración del control también es bastante Yo lo cargé a la mitad y mira, ahí sigue más o menos, yo lo cargé hasta la tercera línea, al tercer punto Y bueno, lo he usado ya por lo menos unos, ¿qué será? unos 15 minutos Y me ha durado El Digi me sirvió unos 15 minutos también, unos 15 a 20 minutos en el aire Así que prendido Así que hasta ahora vamos con buen performance Y bueno, vamos a darles un par de imágenes para que puedan ustedes ver cómo va Y bueno, la verdad es que el morro siempre va a inspirar Inspira para poder encontrar tranquilidad, motivación Te voy a comentar algo más Que también el morro es amistad Es diversión como dije Pero sobre todo es paz Aunque no lo crean, es mucha paz Y sí, dependiendo del entorno o en la forma que subas O en el modo que subas O en el horario que subas Siempre vas a encontrar un motivo y una inspiración Y una tranquilidad contigo Tú, tu bicicleta Y el ambiente En la zona donde estás Estés donde estés Siempre hay que disfrutar Aprovechando hoy día que fue la práctica del Enduro World Series World Series no Perú Series Perú Aprovechen a hacer buenas imágenes Pero justamente Como bien había dicho El ciclismo también El morro también Es diversión Me encontré a uno de mis dibujitos favoritos Sí A mis dibujitos favoritos Que fue Sony Y ahí te lo voy a mostrar Increíble ¡Sony grande, Sony! Y ahí te lo paso las imágenes, hermano A ver si las coges Porque estas imágenes son gratis Las del dron, por supuesto ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!